... Buenas tardes, soy Carlos Javier Martín, participante de los Campus de Verano Científico 2011 y estoy aquí con mi compañera Sara Marto, que va a ser la Técnico, y vamos a hablar de una de las redes sociales más importantes hoy en día, que es Facebook, por no decir la más importante. Bien, ¿qué es Facebook? Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. Facebook está dividido en partes y está compuesto en varios apartados. Estos apartados son, por ejemplo, el perfil en el que se reúne información básica y datos de la persona, el lugar donde vive, el nombre, etc. Los amigos, donde aparecen los amigos conectados y agregados a Facebook. En este apartado puede invitar a nuevos amigos a que formen parte de la comunidad o también buscar a otros amigos. También están los mensajes, que permite enviar y recibir mensajes o notificaciones con otras personas. Y también, para finalizar, está el muro, que permite escribir ideas o lo que cada uno quiera a la vez permite que el resto de los miembros puedan escribir también comentando los estados que tú pongas, las fotos, etc. Bueno, como lo que estamos aprendiendo en este proyecto es crear una página en Facebook, pues vamos a hablar un poquito de las páginas. Una página de Facebook trata de reunir personas con intereses comunes, con aficiones y eso que todo esté relacionado. Se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, encuestas, etc. Además, se crean con fines específicos y, a diferencia de los grupos, no contienen foros de discusión, ya que más que nada está orientado a otras empresas y esas cosas. Y bueno, para finalizar, ya que estamos hablando de páginas, aquí os mostramos nuestra página de Facebook, que se llama Verano Biotic, donde tenemos información sobre todo lo que estamos haciendo y vamos a echarle un vistazo. Aquí vemos nuestra página de Facebook, donde hay información, fotos, comentarios, encuestas, sobre todo lo que está siendo el campus científico. Y nada, yo por mi parte decir que es una experiencia muy bonita, que os animéis para otros años y que nada, que aquí tenéis esta página, que os hagáis fan para estar al día de todas las cosas. Y nada más, que muchas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.